eco se complace en presentar el cuarto episodio de la exitosa serie el espejo de un país descubre qué personajes y hechos influyeron en las obras del canal quien fue el gran precursor y cuál fue el interés mostrado por los norteamericanos en su momento conoce las dificultades que encontraron a su paso el tratado que vendió la independencia de un país y como una estampilla de un centavo cambio el destino de toda una nación el espejo de un país este viernes a las 6 y 30 de la tarde con repetición a las 9 y 30 de la noche por eco informa opina decide